Sigue el frío por esta parte del mundo Y lamentablemente la poderosísima Ranger comenzó a fallar Pues como les va mis queridos amigos Bienvenidos a otro nuevo video relacionado con la poderosísima Ranger Y si se preguntan de que comenzó a fallar Pues básicamente comenzó a fallar lo que es el sistema de calefacción El sistema de calentón como ustedes lo conozcan Este es un problema bastante común en estas camionetas Sobre todo la Ford Ranger Por ahí una que otra Ford Explorer también tiene ese inconveniente Entonces pues la idea del video es compartirles a ustedes Como vamos a solucionar este inconveniente Por ahí si más adelante se les presenta Pues ya saben más o menos por donde echarle Por donde meterle mano Entonces que les parece si me acompañan a ver este video Ahorita les vamos a dar todos los tips Como solucionamos este problema Ánimo pues Ok mis compas pues vamos a echarles aquí un vistazo Más o menos y recordarles Como funciona lo que es el sistema de calefacción Este sistema en esta camioneta miren tiene aquí un sensor Este sensor Entonces tiene esta manguera que va hasta acá Llega hasta aquí Entra a lo que viene siendo el heater quarter Es como un pequeño radiadorcillo que está allá adentro Más o menos de este tamaño Entra por ahí el agua y regresa aquí Cuando uno activa lo que es el calentón ahí adentro Se activa este blower Que es como un soplador Como un ventilador Y avienta todo el aire Y lo hace que salga caliente de aquel lado Entonces vamos a suponer que alguien tiene una pica Así como esta similar Lo que yo le recomendaría primero Revisar este sensor Que esté funcionando bien Que abra bien Para que tenga paso aquí el agua caliente Entonces ya que esté todo bien caliente del carro y todo Prender el calentón y revisar Si el agua está circulando aquí Y está calientito Está bien Si regresa por acá también caliente Quiere decir que todo está bien Hay otro Va a ser otro problema Y si en caso de que No está pasando agua y todo O sea aquí está el agua caliente Y en esta está el agua fría Entonces vamos a comenzar por cambiar este sensor Si el sensor está funcionando Si está entrando el agua caliente hasta aquí Aquí nomás hasta aquí llega Y para este lado regresa fría O está estancada ahí nomás Quiere decir que es el heater quarter Que ya está demasiado sucio Demasiado saturado De lo que es oxidación Y todo eso que se va acumulando Ahí con el paso del tiempo Muchas lo traen aquí O muchas como las jeeps Lo traen casi de aquel lado Miren entre medio De lo que es el tablero Entonces ahí va a estar un poquito más complicado Va a llegar hasta adentro Entonces de esa manera pues Aunque uno le prenda ya Y el blower esté funcionando bien Está aventando el aire pero frío Porque ya le hicimos la prueba Y ya no sale el agua de este lado Desconectamos las mangueras Y le tratamos de meter agua a presión Así Y de plano ya está completamente bloqueado Entonces vamos a comenzar por ahí Ahorita les doy unos tips Cómo removerlo Vamos a tratar de recortar Lo más que se puede el video Porque es algo muy laborioso Pero para alguien que lo vaya a hacer Pues espero que aquí se den una idea Más o menos Cómo quitarlo Entonces vamos a comenzar Ok mis queridos gallos Entonces el primer paso Vamos a remover El glove box Dado 7 Entonces voy a remover la bolsa de aire Tiene dos tornillos abajo Que es un dado 8 Para esto previamente Ya desconectamos la batería En este caso es recomendable Dejarla unos 10 minutos Para que se descargue bien bien Más o menos Este lado tres tornillos Uno, dos, tres Lo que hago yo así Los pongo con una cinta Y luego le pongo el nombre aquí Agarra Ok mis gallos Ahí va Y el truco en este Está quitar Ese tornillo Hasta ahí adentro Miren Entonces cuando uno remueve Esta tapa de arriba Ahí se deja mirar Ahí va miren Esta es la pieza Miren A esta es la que teníamos que llegar Tiene tres tornillos Uno, dos Tiene que quitar Todo esto también En este caso estoy removiendo Todo este panel De aquí Esta pieza Esta es por dentro Y ahora sí Se va a empujar Hasta allá Esto tiene que salir de plano Hasta más para afuera Todavía Hay que seguirle aflojando Todo esto Mejor hubiera comprar Un calentón de esos De la cosco ¿Verdad? Se lo pongo abajo No, no es que ira Pero bueno Está bien para practicar Todo esto Es pura práctica Una pelajadita Más cortada Mira 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 Joder Wow Esta lloviendo Mira Ya esta bien tapada Ya de usted la sale café De este lado No Entonces Está súper tapado Esto Mira Este es el bueno Esto no se le pone aquí alrededor Sí Y va para dentro De ocho días Pues ahí quedó Más o menos Ya instalado Mis compas Miren Obviamente Lo estuvimos haciendo Ahí por ratos Así por partes El truco Con esta parte Para quitar esta parte Hay que remover Todos estos tornillos Para que salga Y por dentro De esto Hay otros cuatro tornillos Ahí se van a ver Y también Aquel que está hasta allá Miren Ese se tiene que quitar Porque sin ese Por eso también El tablero No se descolgaba bien Teníamos que aflojar Ese de allí Y ese afloja Un plástico De adentro Y suelta todo Si no Nada más Abre este tanto Así Pero aflojando Ese tornillo Sale todo Ya pudimos Trabajar bien A gusto Y la pieza Esa pues Se aflojó Bien hasta allá Le voy a dar Vueltera Miren Ahí va Listo Mis queridos amigos Parece ser Que todo quedó Bastante bien Estamos notando La gran diferencia Aquí en las mangueras De hecho Ya hasta queman Miren Quedaron súper calientes Antes Ni eso No había circulación De agua Esta estaba caliente Y esta estaba fría Entonces ahorita Estamos viendo Que está circulando Bastante bien Entonces Conclusión Sería bueno Primero comenzar Con lo que es El sensor Después Revisar El blower Este El ventilador Que todo Que tenga corriente Que se oiga Cuando está funcionando Y ya lo último Lo último Sería el heater Eso Porque como vieron Es súper súper Laborioso Tienen que tomarse Su tiempo Y hacerlo con calma Más o menos Unas 4 o 5 horas Toma más o menos Entonces Ahí está funcionando Bastante bien Vamos a echarlo a andar Para que vean Ahí está Vamos a echarlo Ponemos a todo Nuestro calentón Y lo ponemos Aquí en Heater Allí Hombre Ya estaba Pero muerta No No aventaba Nada Mucho mejor Listo mis amigos Pues esperamos Que los videos Sean de ayuda Y que puedan Compartir esta Información Les digo Para comenzar Esto Dos tornillos Dos Otro por aquí Adentro Y otro De este lado Va a salir Todo el cabrero Hacia acá Y ahí van viendo Como decimos En el video Entonces Nos despedimos Por mi parte Es todo Que pasen Un excelente Resto del día Ánimo pues ¡Gracias!